¡Gracias! La sala estancia, el peligro provincia de Santa Fe La tradición se engalana cuando suena un chamamé Hay hierbas todos los días, domadas no han de faltar Bailando hasta el amanecer, y guayna para bailar Me alborota el gringanaje cuando suena un acordeón Lo acunan un sapucay a un chamamé de mi flor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!